Linda cara, es verdad, es cierto. Estuviste enferma, ¿qué te pasó ayer? Sí, ayer comí mariscos. A vos también te pasan cosas. A mí me pasa de todo, me ando con una cinta que me puso Rodrigo, mi peluquero de ideas, que lo amo y que es el que me peinó hoy, aunque tenés un equipo maravilloso. Es como me dejaron la cara divina. Sí, sí, ¿qué te pasó? Comí mariscos, hacía como a las 2 de la tarde, y estaba todo bien, y yo siempre tengo la costumbre de bajar el espejito, manejaba a mi manager María, y siempre voy viéndome, porque yo no me maquillo nunca. Para la vida yo no me maquillo, no, para nada. Entonces tenía puestos unas gafas que tampoco uso nunca, pero ese día me había puesto, ayer. Y digo, María, ¿qué le pasa a mi boca? Empezó a inflarse, a inflarse, a mi boca, a mis pómulos. ¿Qué me pasa? Le digo, y me recontas usted. Es una reacción alérgica eso. Pero así, en el acto. Llegamos al hotel y me voy a ver al espejo, y directamente tenía así un globo. ¡Ay, qué horror! Yo te mandé una foto para que vos la vieras, se la mandé a Ariel, y le dije, Ariel, por favor, es para Mirta nada más, porque si esta foto llega a circular... Ahora la tenemos en producción, la van a poner a Ariel. O sea, era para que Mirta... Sabía que no sabía decir eso, sabía. Porque yo digo, no podemos perder esa foto. No voy a Mirta y me muero, ¿me entendés? No la vi. O sea, no viajes que es Tucumán. Fui tan discreto que no me la mostró. Es un no de nuestros productos. Sal y de acá no sale, porque era un bicho yo. Soy un bicho igual para... Soy un bicho igual para mucha gente, pero estaba más bicho ayer. Se los puedo...